Con cariño para Sofía Estos son los sentimientos de Eliezer Guerra ¿A dónde te has ido, florecita? ¿Qué te has llevado mi corazón? Desde que tú te fuiste es vida mía No ha llegado a mí la luz del sol Estoy en el lugar de siempre Solo que tus ojos no me ven Hace mucho tiempo que he dejado De ser tu prioridad y tu mujer ¿Cómo explicarte que siempre estuve aquí? Esperando un poquito de tu amor Tu celular y te aparto de mí Y ahora me dices que no sale tu sol Con cariño para Mirar y Alvis Gutiérrez Ahora me he dado cuenta que perdí Si el culpable siempre he sido yo La verdad no sé qué hacer sin ti Y no sé si merezca tu perdón No tengas el descaro de preguntar Pues el que tiene tienda debe atenderla Vete con tus amigas en tu whatsapp Hace tiempo que ya me quité la venda Te pasabas en línea hasta medianoche Y perteneces que yo me crea tus cuentos Ya no soy esa bomba que conociste Lo que sentía por ti se acabó hace tiempo Yo sé que no merezco tu perdón Entonces si sabes vete de aquí Déjame ganarme tu corazón Yo no te daré lo que antes te di Para que lo goce Winmer Morales Y esta es la bombita De Andresito Amaya Y los triple A Solo tengo que hablar dicha porque ya no me quiero Y el número de tus No me quiero Yo no me quiero ¡Gracias!